Los silencios ante hechos de extrema gravedad llama la atención a los analistas políticos y a amplios sectores de la sociedad la manera, por ejemplo, como ha actuado el centro de dirección opositor ante el crimen monstruoso consumado en la persona de Eliana Erqueta y el entramado vinculado a sectores opositores que está detrás de ese crimen. Otro caso que sorprende es la reacción de la MUT ante el decreto presidencial declarando la emergencia en varios municipios del Táchira, fronterizos con Colombia que responde a un clamor nacional a favor de la lucha contra la inseguridad y la persecución del contrabando y el bachaqueo. Pues bien, en ambos casos los voceros de la MUT declararon que el decreto del Estado de excepción busca suspender las elecciones del 6 de diciembre. Por Dios, ¿quién aconseja a esa gente para decir tales barbaridades? La impresionante marcha realizada en Caracas el pasado viernes 28 de este mes de respaldo a la política en materia de frontera con Colombia del presidente Maduro tuvo un efecto disuasivo en el vecino país y obligó al presidente Santos a replegarse. Ahora bien, en Venezuela elevó la moral y la combatividad del chavismo y deprimió a la oposición. Muchos de sus voceros se lamentaron de que todas las convocatorias de actos populares que realiza el sector culminan en eventos con una deplorable asistencia. Reveladora de que el liderazgo opositor ha perdido el poder de convocatoria. La marcha del chavismo tuvo la particularidad de que fue convocada en solo 48 horas. Una situación como la que encara Venezuela en la actualidad con agresiones constantes en el campo internacional con una conjura que articulan poderosos centros de poder requiere de una estructura sólida, coherente, identificada con las metas del proceso político que se desarrolla en el país. Sin embargo, hay fallas notables que afectan la ejecución de la política del Estado internacionalmente. La cancillera, Delcy Rodríguez, demuestra capacidad de conducción y claridad en lo que tiene que hacer, pero debe analizar la composición de representaciones diplomáticas venezolanas en el exterior, si éstas rinden suficientemente, si quienes ejercen los cargos cumplen con sus obligaciones o si por el contrario hay fallas que exigen con urgencia cambios. Es la opinión de analistas del tema. El presidente Chávez recomendaba permanentemente la eficiencia en la administración pública. Pues bien, esa recomendación que forma parte de su legado no suele practicarse como debería ser. Un caso, los pocos ferries disponibles en Conferry, tierra firma Margarita, para carga pesada. Sus conductores pierden hasta siete días, con suerte, en ida y vuelta, lo cual provoca la elevación de los costos de todo cuanto es esencial. ¿Por qué las autoridades competentes no toman cartas en el asunto? El nuevo embajador canadiense en Guyana, Pierre Giraud, se ha desempeñado en zonas neurálgicas en el mundo y es conocido como un halcón del servicio exterior canadiense. Giraud, además de sus funciones diplomáticas, es un oficial jubilado de policía con 28 años de servicio y en la actualidad es miembro del Canadien, organización que funciona bajo los parámetros paramilitares relacionada con el gobierno. Siendo representante de Canadá ante la OEA, Giraud se sumó a la ofensiva de los grupos de la ultraderecha venezolana y ahora operará desde la embajada en Guyana, sin duda que asesorará al presidente David Granger en su política anti-venezolana. Confidencial al cierre Monitor país, interlace, confidencial, reporte ejecutivo Ficha técnica 1.100 entrevistas directas en hogares en todo el país del 24 al 28 de agosto de 2015 Resultados Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP Recientemente el gobierno del presidente Maduro implementó la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP para combatir la delincuencia y la inseguridad. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este operativo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? 83% ¿En desacuerdo? 13% ¿No sabe o no responde? 4% ¿97% de quienes se autodefinen como chavistas está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP? 84% de quienes se autodefinen como NINIS está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP 66% de quienes se autodefinen como opositores está de acuerdo con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP ¿En qué medida considera usted que este operativo será efectivo para combatir la delincuencia y la inseguridad? ¿Muy efectivo? ¿Efectivo? ¿Algo efectivo? ¿Poco efectivo? ¿Nada efectivo? Muy efectivo, 11% Efectivo, 34% ¿Algo efectivo? 20% ¿Poco efectivo? 16% ¿Nada efectivo? 16% ¿No sabe o no contesta? 3% Análisis Número 1 Aunque el 83% de los venezolanos está de acuerdo con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP Para combatir la delincuencia, el Gobierno Nacional debe presentar con mayor contundencia y precisión los logros alcanzados y las metas propuestas por esta política contra la inseguridad Número 2 Se deben exponer cifras, resultados, beneficios, testimonios y narrativas dentro de una campaña de información muy lejos del ineficiente discurso panfretario Para transformar las percepciones positivas en respaldo militante de la gestión Hasta aquí el programa de hoy Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana Moreta es tu canal Televen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!